... Marta disfruta de una tarde de parque... ...mientras juega, aprende y estimula su desarrollo cognitivo... ...usando la tablet. Hoy en día tal como está concebido la vida... ...este tipo de herramientas es un instrumento... ...súper útil, muy válido. Herramientas como la que ofrecen estos emprendedores de Huelva... ...son los creadores de PH Pro... ...un portal web orientado a la estimulación precoz... ...de niños de entre 0 y 6 años... ...su objetivo, potenciar desde el inicio... ...la actividad de los 100.000 millones de neuronas... ...de la mente humana. Y la conectividad cerebral depende de los estímulos... ...y cada una de esas 100.000 millones de neuronas... ...puede conexionarse con otras 10.000 neuronas... ...y eso ocurre sobre todo hasta los 60, 70 meses de la vida. El usuario se registra... ...realiza un test para evaluar el desarrollo madurativo de su hijo... ...y a partir de ahí... ...comienza a trabajar con vídeos, juegos y cuentos... ...que estimulan el lenguaje, la socialización, la motricidad. No más de 15 o 20 minutos al día... ...y creo que no más que lo que el niño demande... ...o sea, el niño tiene que divertirse... ...esto es educación y entretenimiento... ...esto es educamiento. ¿Y qué hacer si no come bien últimamente? El portal ofrece también respuestas a preguntas como esa. Básicamente le damos al padre una guía para resolver algunas dudas... ...que pueda tener en relación al desarrollo de su niño. La idea ha recibido el impulso del proyecto Minerva... ...de apoyo a emprendedores andaluces... ...la tablet como complemento al colegio. Y no es que queramos ir en contra de la escuela... ...sino trabajar la estimulación precoz... ...desde edades tempranas... ...para que el niño llegue a la escuela más capacitado. Y en ello está Marta... ...desarrolla su intelecto... ...en una tarde de parque mientras juega.